Muy buenas tardes, queridos alumnos del grado décimo del Colegio Ateneo Moderno. Les habla su docente Wilmer Manjanes García, Licenciado en Artística. Vamos a elaborar en el día de hoy un corte arquitectónico longitudinal a lo largo de una vivienda unifamiliar la cual ya ustedes conocen. Tengo los materiales, escala, regla T, escuadra, lápiz, plantilla para borrar, borrador y muchas, pero muchas ganas de trabajar. Manos a la obra chicos. Bueno chicos, seguimos. A continuación vamos a mostrar la planta de la vivienda y aquí voy a hacer el corte longitudinal. Ustedes recuerdan esta actividad. Ya la hicimos. Está la casa completa. Si logras ver 3 metros, 3.50 la alcoba, 1 metro el baño, 3.50 y 1 metro más de andén. Desde este punto, desde este punto a este punto tengo un total de 12 metros. Es la distancia que necesitamos. Vamos a trabajar escala 1.50. Esto ya yo se lo envía a ustedes en la guía, en el módulo. Sin embargo, les voy a hacer una copia de esto y también se lo voy a poner en Classroom. Bueno, voy a rodar esto un momentico aquí sin tropezar la base que tenemos acá. Aquí tengo la escala y mi hermosa regla T. Vamos a trabajar. Es muy sencillo. Recuerden que la palabra corte es algo que está cortado, cortado. Entonces debemos mostrar en realidad lo que es el corte. Voy a trazar una línea completica aquí. Me voy a venir de este lado. Aquí cerquita haciendo las veces del muro. Ustedes lo verán aquí sencillo y yo tengo que hacerlo con líneas suaves y después que termine lo vamos a resaltar. Bueno, entonces que tenemos 15 centímetros el muro. Marco los 15. Después me indica que hay 3 metros. Marco 3 metros. Ahí mismo marco los 15. Entonces, inmediatamente, 3 metros. Aquí tengo un muro. Aquí me dice que son 3 con 50. 3 con 50. Marco los 15. Inmediatamente. Me ubico. 3 con 50. Aquí están los 15. Un metro del ancho del baño. 15 centímetros más. Que viene siendo el grueso del muro. Automáticamente. Voy dibujando. Ahora que me falta. La otra habitación. 3 metros con 50. Donde tengo los 3 con 50. Marco 15 más. Del muro. Aquí donde tengo los 15. Levanto mi línea suave. Y aquí también. Bueno. Empezamos acá en el patio. La altura del patio. La pared del patio. Son 2 metros. A los 2 metros. Marco. Una vez haya marcado. Como la regla T. en el patio. Y aquí tengo. Vamos a ir borrando. De una vez. Ustedes saben. Como. Se opera. Este elemento. Que es la plantilla. Para borrar. Ya tengo. El muro acá. De este punto. A este punto. Tengo 9 metros. La mitad. Son 4 y medio. Que viene siendo aquí. Aquí. Donde están los 4 y medio. Yo voy a marcar. Las casas. Siempre tienen 2 y medio. De alto. Pero además de los 2 y medio. Se le marca. Un metro con 30. Dependiendo la pendiente. Un metro con 30. O un metro. Con 50. Aquí tengo 2 y medio. Y le vamos a marcar. Un metro. Un metro 30. La altura. Del techo. A los 2 con 50. Miren. Aquí donde los tengo. Vamos a trazar. Una línea. Suavecita. Aquí. Para marcar. Los 2 con 50. Extendemos. Hasta acá. Y extendemos. Hasta acá. Una vez. Extendido. Eso. Miren. Donde tengo. La señalización. Me voy. Con una línea. Inclinada. Y otra línea. Inclinada. Y ahí. Tengo el techo. De mi casita. Completamente. Organizado. Que debo hacer. Aquí. Donde está. Este muro. Lo debo seguir. Hasta el techo. Hasta la altura del techo. Aquí. Hago lo mismo. La misma situación. De este lado. Y. La misma situación. De este lado. Recordemos. Que. Las puertas. Y las ventanas. Tienen una altura máxima. Los dos metros. Están marcados. Bueno. Aquí. Voy a cortar. Una línea. Suave. Aquí. Para dibujar. La puerta. Y los dos metros. Acá. La altura. De la ventana. Es de un metro. Bajo. Un metro. Donde me da. El metro. Corto aquí. Corto acá. Y aquí. Tengo. Una ventana. Y otra ventana. Donde. Corte. Esa ventana. Aquí hay una. Y aquí. Hay otra. Donde. Está la línea. Roja. Es el corte. Hacia allá. Vamos a ver. De aquí. Para allá. Creo que se alcanza a ver. En la toma. Entonces. Qué vamos a hacer. Fácil. Aquí dibujo. Mi. Ventana. Dos líneas suaves. Tres. Recuerden. Mucho. Mucho. Las intensidades. Chicos. Líneas suaves. Para las ventanas. Le tengo. Las dos ventanas. Tengo esto. La puerta del baño. Si se dan cuenta. Abre. Hacia acá. Qué significa. Que la puerta del baño. Tiene. Total. De 70 centímetros. Marco. Los 70 centímetros. Ubico. Y aquí tengo la puerta. Hagámosle de una vez. El marco a la puerta. Que es bastante delgadito. Bastante suave. Ya dibujé la puerta del baño. De la puerta del baño. Alcoba y alcoba. Listo. Con la escuadra. De 45. Con la de 45. Esta. Vamos a hacer. Hachurado. Qué es el. Hachurado. Usted escoge. Qué inclinación. Si las quiere hacer. Hacia allá. Utiliza este lado. Si las quiere hacer. Hacia acá. Utiliza este lado. Bueno. Yo creo que como. Por conveniencia. Porque vamos viendo. Desde acá. Acá. Voy. Haciendo mi línea. No deben estar. Muy pegadas. Pero tampoco. Deben estar. Muy separadas. Miren. Tampoco voy a tomar. De que esta. Te quedó aquí. Esta. Te digo. No señora. Lo ideal. Es que usted. Debe mostrarme. La línea. Cortada. El muro cortado. Aquí está. El muro cortado. Vean. Esto es. Un muro cortado. Y esto es. Lo que. En realidad. Llamamos. Corte. Para mostrar. Las alturas. De los espacios. Internos. De una casa. Cuando son. Externos. También. Se muestra. La altura. Pero no se llama. Corte. Se llama. Fachada. Listo. Sea. La parte exterior. Aquí tenemos. El plano. Organizado. De. El. Corte. Ya hice. Corte. Aquí. La. La ventana. No la puedo cortar. Corte. El muro. Voy por el otro muro. Que también. Debe estar. Cortado. Porque si nos damos cuenta. Aquí. Donde está. La línea roja. Hacia allá. Estoy cortando. Este muro. Aquí. Y este. Ya hice. La ventana. Ya hice. Este muro. Ahora estoy. En este. Que es el que estoy. En estos momentos. Trazando. De una forma. Muy sencilla. No tienen que estar. Muy separados. Pero. Tampoco. Pegaditos. Ni voy yo a estar. Que no. Que sacaste mala. No. Lo que necesito. Es que aprendan. Que significa. Cada. Cosa. Del dibujo. Cada línea. Tiene su expresión. Ya terminé. Esta. Ahora voy. Por la ventana. La ventana. Debe llegar. Hasta arriba. Y. Efectivamente. Hago la parte superior. De la ventana. Y me vengo. Cuando uno. Está dibujando. En autocad. Esto. Se llama. Churado. Y es más sencillo. Uno utiliza. Unos comandos. Y listo. Bien. Se dan cuenta. Como se llama. Esto. Closer. Y esto. Closer. La distancia. Esto. Son 50 centímetros. Que hago. A escala. Marco. 50. De un lado. Marco. 50. Del otro. Por lo general. Los closet. También. Tienen. Dos metros. De alto. Tras una línea. Suave. Aquí. Otra línea. Suave. Y. Levantamos. No nos vamos a complicar. De que se ve en la parte adentro del closet. Si está el maletero. Que si está esto. No. No lo voy a poner a hacer eso. Nada más. Hágame esas dos. Ya sabemos que eso es. El closet. He terminado. Pero. Lo quiero hacer. Mucho más llamativo. Mucho mejor. Puedo utilizar. Lapicero. Marcador. Y. Ay. Se me olvidó el muro del. Del patio. Es normal que al momento de. Muro del patio. Ahorita le hacemos. El anchurado. Ventana. Lo sencillo mis hijos. Esto es. Completamente fácil Y es muy bonito Para trabajar Te diviertes Y a la vez Realizas algo bueno Listo Bien Aquí que no se nos Olvide esto porque después Todo eso debemos Anotarlo En el momento de la evaluación Todo acortado Cortadito Cortadito todo a 45 grados Una línea Sencilla que se traza Simplemente Dentro del mundo Tengo una aquí Tengo otra ya Voy a cambiar de color Para mostrar el techo O cubierta Azul Que indica esto Que en el momento de llover Tenemos Un desagüe hacia el patio Y un desagüe hacia el frente de la casa Listo Este es prácticamente Nuestro Corte Longitudinal Porque se le llama longitudinal Porque está a lo largo Ok A lo largo de la casa Cuando es a lo ancho Se llama corte transversal Para resaltar Para dar más forma Podemos hacer esto Listo Aquí hay un metro Bajo una miguita Y esto sería Parte del andén Esto es todo lo que me debes entregar Corte Transversal No olvides colocar tu nombre Tu grado La fecha Y espero que te hayas divertido Viste que sencillo En poco tiempo Logramos realizar esto Esto es lo que me debes enviar Muchas gracias Te digo